Es socióloga, es militante de muchos, muchos años, feminista, peronista, también fue la primera presidenta del Consejo Nacional de la Mujer. Recuerdo siempre con mucha gratitud sus columnas aquí en Radio Sónica, en el programa de Fergie Girozano. Y bueno, voy a charlar con ella de lo que está sucediendo hoy en el Congreso. Algunos dicen un día histórico, recién hablábamos con una representante de Los Celestes. Bueno, ahora vamos a hablar con la representante de Los Verdes y tiene currículum para hacerlo. Hola Virginia, buen día. Maximiliano Lequi te saluda. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás Maximiliano? Acá también escuchando. Se está abriendo el debate. Bueno, ¿qué expectativas tenés, Virginia? Bueno, creo que hay un consenso social muy fuerte, ¿no es cierto? Seguramente potenciado por esta decisión histórica de que un gobierno, popular impulse un proyecto de ley y eso legitima también mucho y asegura, obviamente, otro debate dentro, no es cierto, del ámbito legislativo y un gobierno que también está impulsando un proyecto que es un proyecto superador, porque creo que es muy interesante, digamos, los dos proyectos, ¿no? Bueno, entre ambos, lo que, como dice el presidente o planteó el presidente, están todas las opciones que pueda tomar una mujer, ¿no es cierto? Aquellas que decidan avanzar en el embarazo tendrán una política social con más apoyo, desde el embarazo hasta los tres años, aquellas que decidan interrumpir el embarazo podrán hacerlo, nos lo merecemos, ¿no es cierto? Son 100 años de un código penal que ha resultado ser inútil porque las mujeres seguimos y siguen abortando y lo hacen en condiciones que las criminaliza, que son inseguras y que en muchos casos, demasiados casos, les significa la muerte. Entonces, creo que nos lo hemos ganado las mujeres luchando, como cada derecho que vamos conquistando, este ha sido muy difícil y creo que va a ser ley. ¿Crees que va a ser ley? En relación, algunos dicen que hay muchas presiones en el Senado de la Nación y que en definitiva va a ser ahí como pasó el año pasado donde termine la discusión. ¿Qué habría cambiado del año pasado a hoy, más allá de la composición? ¿Crees que la sociedad en un año pudo haber evolucionado como para cambiar el concepto de por qué no lo votó el año pasado? Tengo entendido que hay más senadoras y senadores con una postura... pro-legalización. Eso por un lado. Y también, lo dije antes, creo que después de la experiencia del 2018, esta conciencia se fue creciendo, digamos. Es una identidad ya de las jóvenes y de los jóvenes. Eso aparece con mucha nitidez. Vos caminás por las calles. Después del debate, de lo que significó ese debate, y los pañuelos verdes, insisto, son un emblema, son una identificación, y yo creo que eso se ha intensificado, como también el debate. Por supuesto, desde otras posiciones dirán lo contrario. Lo cierto es que los llamados celestes han dado una batalla en algunas provincias muy, muy cruel. Conozco casos. Entonces, respecto a las presiones de los senadores, espero que no sea así. Espero que puedan actuar en representación, digamos, de sus pueblos y de lo que creen. Algunos dicen que, digamos, en otros países, cuando se habla de legislación comparada, digamos que los países más desarrollados de la Tierra han ido permitiendo, ahí puede haber alguna excepción, la legalización voluntaria del embarazo. Y que por ahí los países que son muy ortodoxos, muy religiosos, o que también tienen ciertas dictaduras, son las que no permiten la legalización voluntaria del embarazo. ¿Compartís esa opinión? Sí, es así. En el caso de América Latina, lo explica la incidencia que tiene la Iglesia Católica, sin duda. Bueno, esos pactos de silencio que han dominado la historia de nuestros países, se ha roto. Yo quiero decir lo que siempre le digo cuando tengo ocasión de hablar públicamente. Cuando uno ve la población argentina, es una población, es una sociedad que entre sus rasgos importantes, se denomina de modernidad temprana. Uno de las cuestiones que lo define sociológicamente es que si controla o no controla eficazmente la población. La Argentina lo hace hace casi 100 años. Y es un caso de la sociología de la población. ¿Qué quiere decir eso? En una época donde no había píldora lo hizo eficazmente. Las mujeres, las familias, regulaban cuántos hijos, planificaban el número de hijos, y eso hizo que la Argentina lo dominante fueran las familias nucleares. Y lo hizo sin píldora, o sea que lo hizo con el cuerpo de las mujeres. Entonces, esa sociedad moderna tempranamente fue el país que más atraso tuvo en relación a las políticas de prevención. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué eso? Porque en la década del 80 todos los países de América Latina tenían programas de salud sexual y reproductiva, menos la Argentina. Es que evidentemente acá hubo una élite muy, muy fuerte y una alianza con la dirigencia política de todos los tiempos. Eso se viene rompiendo. Porque además, hay que decirlo, recién estaba escuchando a dos representantes del PROL, hay que decirlo acá, la posición punitiva impedía además que hubieran políticas de prevención y de educación sexual. Acá, desde el advenimiento de la democracia, hubo un gran ministro de Educación en el gobierno de Alfonsín, que como incluyó el tema de la educación sexual en el Congreso Pedagógico, tuvo que renunciar. Yo tuve que renunciar porque me enfrenté con el presidente Menem en su alineamiento con el Vaticano de cara a las conferencias mundiales. Entonces, que hubo extorsión, bueno, hubo más que extorsión. Esa extorsión significó un pacto de silencio que el resultado son, no se puede hacer números, las mujeres no somos números, pero las muertes de muchas mujeres a lo largo de la historia, en homenaje a todas ellas, en homenaje a las más humildes, a las que han sufrido y las que sufren. Digo, es que sea ley. Y las condiciones sociales creo que están más que dadas. La última te la hace mi compañera Augusta Oñaray, Virginia. Hola. Virginia, buen día, ¿cómo estás? Te quiero consultar justamente, ¿qué pensás que podría pasar si se legaliza esto? Y te lo pregunto en el sentido de, acá ya, en la Argentina, el aborto en casos de violación, por ejemplo, es legal y es algo permitido. Y ya ha habido casos de médicos que se han negado a realizar abortos en... Objeción de conciencia. Exactamente, objeción de conciencia y demás. ¿Crees que esto se puede empezar a repetir en algunos casos, en algunas provincias, en algunos lugares? Y ahí te adiciono yo, ¿es verdad que la ley habla de objeción de conciencia para las instituciones en general? Por ejemplo, ¿el sanatorio austral podría no hacer abortos? En principio, voy por parte. En principio, la objeción de conciencia es individual, está protegida en la Constitución. Lo que también lo sé, va a votar, no sé qué va a pasar en el Senado, pero es la responsabilidad que tiene una institución de hacer una derivación. Decirle que soy optimista yo, tenemos un gran ministro de Salud y tenemos una experiencia en estos años del programa de salud sexual y reproductiva. Yo he sido parte del Consejo Asesor durante muchos años. Hay una red institucional, hay una red de profesionales. Se está trabajando en forma incremental, digamos, en lo que son las consejerías. También decirle a los oyentes que hoy el aborto, desde hace mucho tiempo, digamos, es medicamentoso. La clave ahí es la consejería. En este sentido, se ha crecido desde la creación del programa, se han sumado muchas consejerías. Entonces, yo creo que eso lo va a garantizar entonces una política pública nacional que está en marcha. ¿Me explico? Digamos, esto lo viene haciendo el programa hace tiempo. Cuando una, lo que ocurre es que toda, digamos, que es cierto, digamos, cuando una provincia y ha habido casos que se han judicializado y han estado en los medios, no es cierto, se niega. El problema es eso en los tiempos. Vos sos, hay una mujer que está en el interior de la provincia de Santiago del Estero donde no hay hospitales. Bueno, todo eso puede repararse, digamos, con una política pública. Es distinto a que se legalice. Vamos a ir percibiendo cómo van a cambiar desde la conciencia hasta las prácticas institucionales. No, yo siempre doy ejemplos. Son, digamos, leyes de otro orden. Pero el divorcio. Había controversias. Pero cuando se votó, la sociedad lo aceptó. Sí, igual la ley de matrimonio igualitario. Lo mismo pasó con la ley de cupos. Claro. Con la ley de cupos que teníamos, si mirás las encuestas de la época, había un 20% que reconocía el problema. Había un consenso respecto de que las mujeres teníamos que representar, una representación igualitaria, pero con el cupo en pleno proceso neoliberal. Pero sin embargo, tomamos una encuesta a los pocos días y había un consenso casi del 95%. Con matrimonio igualitario lo mismo. Y hay que considerar la autorización, que significa la legalización para los profesionales del sistema de salud. Entonces, hay un ministerio que está preparado, hay una historia de construcción de política pública y la legalización lo va a habilitar. Soy optimista. Virginia, gracias. Como siempre, te mando un beso grande. Esperemos el año que viene a tenerte acá con Fer nuevamente, cuando pase todo esto. Que venga la vacuna y que sea ley. Ojalá. Un beso grande. Un beso grande, cariños, y que tengan, bueno, feliz año. Igualmente. Que el año que viene nos encuentre sin pandemia. Muy, muy feliz año para vos también. Un beso grande. Bueno, Virginia Franganillo, charlando en la mañana del arranque, aquí en Radio Sónica. Y bueno, y ojalá...